El derecho a tener una ley de identidad ciudadana que les permita a las personas del grupo LGTBI cambiarse el nombre de acuerdo a su género, ha sido una de las problemáticas más sentidas por este sector a nivel regional y uno de los temas que serán discutidos en este espacio de análisis. La Constitución de El Salvador reconoce que un derecho constitucional es tener el nombre, pero hoy por hoy la ley que El Salvador tiene como ley del nombre establece que si tu nombre es indigno o te genera incomodidad personal puedes cambiártelo, pero eso por interpretación de los jueces no se puede hacer en cambio de género, no puedes llamarte María y sentirte indignada y ponerte Pedro. En este caso las organizaciones de personas trans han promovido un tema de ley de identidad que todavía no ha sido presentado en la Asamblea, que nos parece un poco preocupante. En esa brecha de desigualdad en donde se está promoviendo una economía de libre mercado en Centroamérica, los ciudadanos tenemos que articularnos para defender nuestros derechos. Y el sentido común de los promotores de derechos humanos de las organizaciones de sociedad civil de Centroamérica nos estamos sentando aquí para hacer una alianza centroamericana para defender a los ciudadanos, los derechos humanos de los ciudadanos, los derechos de las juventudes, los derechos de la diversidad. Y ese va a ser el producto final que vamos a tener en esta discusión política. De acuerdo a datos del INIDE, tres de cada diez jóvenes están fuera del sistema educativo en Nicaragua, una realidad que no dista mucho a la de otros países de la región como el vecino Honduras. Las causas del abandono escolar es otra temática que preocupa a los defensores de derechos humanos, pues son los grupos vulnerables los más afectados. ¿Cuál es la mayor causa? La mayor causa son el tema de la violencia ligada a lo que es salud sexual y reproductiva. Son 35.000 embarazos adolescentes y jóvenes los que tenemos cada año. Y la mayoría de estos embarazos adolescentes están ligados a temas de violencia sexual y abuso sexual dentro del ámbito familiar. Y es un problema que no se está viendo visibilizado. O sea, el Estado, a pesar de que hay esfuerzo dentro del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para erradicar lo que es esta epidemia, yo diría más bien pandemia de embarazos adolescentes, no está siendo atendida con la mayor pericia que se necesita. Vivimos en una sociedad donde el 67% del porcentaje de población es juventud. Sin embargo, este 67% no está teniendo el acceso a los diferentes recursos que hay dentro del país. Vivimos bajo un sistema educativo increíblemente mal, donde de una u otra forma es un sistema de alienación que simplemente está para insertarte al mercado laboral. No hay una formación más allá de la academia. Esta red de promotores de derechos humanos también está interesada en aportar propuestas e incidir desde diversas acciones para disminuir los índices de violencia y discriminación que sufren los jóvenes y grupo LGTBI en la región. Gualquiria Chavarría, NotiVoz.